¡Hey! ¿Qué onda de YouTube? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Acaso estamos haciendo uno de esos videos al pedo, que los hago así al pedo, porque en sí podría poner la webcam así nomás y hacerlo, pero me gusta hacerlo así. Porque yo siempre, no sé si les he dicho, pero me gusta la filmación en sí. No sé por qué. Lo primero que les quería decir era, cambié el logo del canal. Y les quería decir por qué, porque la primera es que cambié el logo del canal. Mucha gente, los videos, las videotas de los videos bajaron así. Claro, ¿por qué? Porque la gente está acostumbrada a ver un logo del canal. Y cuando cambiás el logo del canal, la gente lo mira y dice, WTF, no, no, no estoy acostumbrado a ver esto, ¿qué es esto? Bueno, el logo del canal, gente, es este. Oh, edición, ven a mí. Es eso. Ese es el logo del canal nuevo. El logo también me gustó, no sé, es más como yo quería hacerlo, así que no sé. Capaz algún día lo cambio. Más adelante sí tengo más ideas para hacerlo, pero son mucho, 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 muchísimo más adelante cuando pueda, cuando tengo Paypal en sí y pueda pagarle a alguien para que me haga una caricatura de mí. Hombre, ya se viene el E3 en sí, es en nada, en unas horas. Así que, nada, gente, voy a tratar, lo que hace urgente es mirarlo. Yo lo voy a mirar así, completamente, así, completito, completito en vivo. Lo voy a hacer es anotar todo lo que me parezca interesante, después hacer un video así, ya que me gusta tanto hacerlo, y traérselos a ustedes. En forma, tipo de noticia, en cosas que a mí me interesaron. Así que nada, no sé, también voy a hacer un gameplay del tipo de Black Ops 2. No me puedo alejar tanto de esto porque tengo un micrófono acá. Voy a hacer un gameplay, por así decirlo, de lo mismo, pero resumido. Lo que puede yo resumirlo, pero eso va a ser más adelante porque, claro, tengo que resumirlo. Ok, pero bueno, no, ya le voy a ir anotando todo mientras yo voy viendo el evento. Y más o menos, no sé, unas horas después, que me lo practique un poco, se lo voy a traer acá. Acá misma, acá, no sé, no sé si en otro lugar, que haya buena luz, porque la verdad que, no sé, no sé. Pero bueno, gente, nada más, espero que les haya gustado el video de este. Y ya saben, el nuevo logo espero que les guste también, pero acostúmense a ese nuevo logo. Este es el nuevo logo. Ese es el nuevo logo. Bueno, la cosa es, gente, espero que les haya gustado el nuevo logo. A mí me gustó bastante, quedó bastante bien. No sé, me gustó bastante. Oh my God, ok, bueno. Desenfoque. Bueno, gente, nada, nos vemos en el próximo video. Ya sé que les gustó, like, compártanlo y suscribanse. Y, eh, de la Stofa, no, de la Stofa. Ah, sí, de la Stofa, gente, sale el viernes 14, así que, eh, ya lo tengo encargado, ya saben. Así que vamos a empezar con todo, con todas las ganas. Y me voy a descargar las, si son paz. No lo tengo la tarjeta todavía del PSN. Pero vamos a, no, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si, si llego, si llego para el viernes a descargarlo. Y si no, no importa, simplemente vamos a jugarlo. Así que nada, vamos a verlo con todo. Tengo un capítulo de State of the K, así grabados, así que nada, vamos a, ahora mismo estoy subiendo uno. Pero bueno, ahora siguiente, vamos al próximo video. ¿Qué más? ¿Qué más, qué más, qué más? Vamos a ver, esperen esto, esperen esto del E3, porque la verdad me interesa bastante el tema de que, de que, de traerles así tipo noticias. O sea, quiero empezar a traerles noticias, pero tampoco el típico traerles noticias a cada rato, tipo, de cualquier cosa, ¿ok? No estoy diciendo que esté mal, porque está bueno estar actualizado. Yo la verdad que miro los canales de noticias, ya saben de cuál es el canal de estoy hablando. Miro los canales de noticias, pero tampoco yo lo haría, porque no sé si estaría buscando noticias a cada rato. Pero si, en un evento tan grande como el E3, o en eventos que hay tan grandes, me gustaría estar actualizado y poder traérselo a ustedes lo más importante. Como el evento de Xbox, que se lo quise traer a ustedes, pero bueno, se lo traje en forma de gameplay. Pero ya que me gusta hacer estas cosas, así, con la cámara y todo, se los voy a hacer así, porque me gusta a mí, ¿ok? Así que ahora sí, gente, nos vemos en el próximo video. Saben que les gustó el like, compártanlo y suscríbanse. Y comenten acá abajo qué es lo que más esperan del E3. Ah, miren vos, hice un, hice un, hice un, no sé cómo se llama, ok, así, nos vemos, bye. No sé por qué no he cortado el video, bye. Ya, ya, ya.